Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra madre, compartiendo con todos ustedes un programa especial como siempre, pero con unas pinceladas para felicitar entonces a nosotros, los padres, aquellos que hemos engendrado, también a mi hermano Efraín Mora, que siempre me acompaña en este programa Hoy Quiero Hablarte, que es papá también, bendito sea el Señor, y extiendo esta felicitación no solo a nosotros, los papás de familia, sino también a aquellos sacerdotes que nos acompañan, con los cuales también sentimos ese calor fraterno que necesitamos en la fe. Felicidades a los padres, y este programa esta semana, de esta forma, ya está en el aire. Para esta semana tendremos en La música nos habla, Jaciel Vargas, saxofonista. Un mensaje, una reflexión. Con el licenciado Edward Javier Gil Pérez, psicólogo clínico. Erick Ramírez aborda el tema Somos imagen de Dios Padre. Ya volvemos, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Y Taller de Reparación Santiago, República Dominicana Con el teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas Restaurantes y mucho más Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más Teléfono 809-573-7924 Y 809-573-7999 La Vega, República Dominicana Cazave Gourmet San José El Cazave pega con todo Tenemos natural Almendras, jalapeño, albahaca, entre otros Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL Desabolladura y pintura automotriz Enderezamiento de chasis y cabinas Brillado y tratamiento de carrocería en general Limpieza y tapicería profesional de interiores Servicios de grúa Teléfonos 809-736-8902 Al celular 849-205-9161 Santiago, República Dominicana Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios Combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla Amigos, en esta sesión la música nos habla Un toque diferente conversando con el entrevistado Y al mismo tiempo escuchando, en este caso, melodías Y me voy a acompañar de... Jaciel Vargas Jaciel, ¿cómo te sientes? Todo bien, Erick, ya tuve un poco de calor, pero eso es normal ahora Y en confianza porque Jaciel es mi cuñado Está casado con una hermana mía, de hecho la más pequeña De la que Dios me ha regalado ¿Cómo te sientes, Jaciel? Todo bien, gracias a Dios, sí ¿Te dedicas del todo a la música? No, realmente soy odontólogo Y la música la tengo ya como un hobby Toco a veces, pero mayormente ya estoy dedicado a la profesión ¿Y qué tiempo tiene en esto de la música? Bueno, en la música yo tengo ya... En mi casa todos tocamos En mi casa los hermanos míos todos tocan Tocan piano, tocan guitarra, tocan trombón Y mi padre también toca guitarra un poco Y mi abuelo y mi tío también tocan acordeón Pero ya yo directamente en la música Estoy como desde los 15 años realmente Bastante ya Sí Somos como 15 años Ya que menciona la familia, ¿de dónde son ustedes? Somos de aquí mismo, de La Vega De aquí, de un barrio de Villafrancica II De aquí normal ¿Y por qué decidiste esto de ser músico? La música siempre me gustó, me llamó la atención Los sonidos, cuando yo escuchaba a los hermanos míos tocando Les decía, ven enséñame esto Y ellos veían, mi papá me ponía la guitarra en la mano Y me enseñaba un acorde y eso Entonces yo fui así, enamorándome de la música Hasta lo que después fue ya prácticamente un tiempo Que me dedicaba a la música full ¿Tu mayor influencia entonces viene de cuál miembro de la familia? Para tú motivarte a esto de la música No, de todo, de todo Porque en una casa que todos estos tocan Yo venía, entraba y veía el hermano mío más viejo tocando O el papá mío Entonces ahí todito tocamos ¿Siempre que hiciste esto de la música? ¿De más pequeño o a los 15 años fue que realmente surgió de ese? Exactamente, a los 15 años fue que ya yo me decidí Que yo empecé ahí ya Que dije, ok Y empecé desde ese momento a poner la mano un instrumento Después fui a la academia, de música Y así por el activo ¿Y qué tú sientes? ¿Qué experimentas? Ah no, el que toca un instrumento Eso es una sensación que realmente no se puede Decir con palabras Porque todo depende en el ambiente que tú estás Lo que tú estás tocando Porque incluso hay cosas que tú a veces no te gusta tocar Porque no es tu estilo Y no te sientes bien ahora Pero cuando hay algo que te gusta Una misma melodía Tú te transportas O sea, tú sientes la emoción Desde el instrumento que pasa Hasta por el cuerpo y todo ¿Qué género musical te gusta tocar más? Me gusta, yo toco merengue Pero realmente me gusta más Como un poco como el jazz Así en ese estilo Música instrumental Bossa nova Ese tipo de música ¿Te gustaría componer? Ya un tema tuyo Sí Me gustaría componer Luego más adelante voy a Empezar a componer Porque eso también es algo que ya Ayuda a uno también ¿Crees que la música es importante para nosotros? Los seres humanos Claro Imagínate Un mundo sin música Sería un blanco y negro La música Es algo que alegra Que te relaja Eso es indipensable en la vida ¿Tu música ha llegado hasta dónde? ¿El instrumento que toca Dónde ha sido presentado? Ah, bueno Yo he ido a Estados Unidos muchas veces Panamá San Martín He andado un poquito Sí ¿Actualmente estás tocando Con alguna banda o...? No, ya actualmente No estoy tocando Actualmente nada más Toco en la banda de música De aquí de La Vega Cuando hay conciertos Y esa cosa Pero ya directamente Con un grupo Ya no estoy tocando ¿Qué decirle a las personas Que siguen Lo que es el ambiente musical? En el caso tuyo Es más que nada Un hobby, ¿verdad? Pero cuando se trata De algo profesional ¿Qué tú le podrías decir a ellos? No La música Siempre dicen Que está Decayendo Que está Bajando Pero yo no lo veo así Yo creo que la música Todavía hay personas Que viven Y pueden vivir bien Claro Ahora lo que hay Es que estudiarla más Y quizá El músico No le está Dando importancia A lo que realmente Necesita dar importancia Ahora ya La música Es más negocio Porque antes había más Aquí en el país Había muchas orquestas Y la demanda De saxofonistas Era muy grande Porque solamente En la Vega En los años 90 Habían Cinco orquestas Que eran locales De aquí Entonces imagínate En el país Esas orquestas Necesitaban por lo menos Diez saxofonistas Cada uno Dos Aparte de los grupitos Que Pero la música Yo creo que se puede vivir Todavía de ella Y que puede ser Un Un trabajo digno Si hubiera una palabra Para describir la música ¿Cuál sería la tuya? Una palabra Este Confianza Música me da confianza Sí De De hacer cualquier cosa Y tus palabras finales Bueno Antes de decir Y despedir Con las palabras finales De Jassiel Él es un motivador De su propio hijo Es un hombre Y Papá en este caso Que me consta Ha sabido pues Educar En todo el área Acompañando A Sebastián Que lo vamos a mirar En otra entrega Más adelante De este programa Hoy quiero hablarte Y como está en la familia Yo me he dado cuenta Y he observado Que Es un gran hombre Y Realmente Motivar a su hijo A acompañarlo Incluso ensayar con él Tener la paciencia Y educarlo también Repito En otras áreas Y esto De la música Jassiel Palabras finales Para el público A los padres Que tienen un niño Que tiene un hijo Una hija Que Que se inclina Por el arte Que lo apoyen Porque uno luego No sabe Lo que pueda sacar De ahí Y no solamente De que Quizá Se dedique A ser un músico Profesional Si no Si no Por lo menos La mente Está un poco Ocupada Y desarrolla Otras partes Del cerebro Que le puede ser útil De la vida Conversando con Jassiel Vargas En esta sección La música Nos habla Seguimos Seguimos En esta sección Hoy Quiero Hablarte presenta Un mensaje, una reflexión Paz y bien, bendiciones, queridos amigos y amigas Mi nombre es Eduard Gil, soy psicólogo clínico Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión acerca del Día de los Padres En nuestra cultura dominicana, este día como que se le toma a menos Como que se piensa que no es tan importante como el Día de las Madres Pero ambos días y ambas figuras son sumamente importantes dentro de la familia Tanto el Padre como la Madre El Padre no solamente es un proveedor Una persona que llena las necesidades materiales del hogar Que suple esas necesidades Sino que está llamado a estar presente A ser un signo de amor y de unidad en medio de la familia Pensamos que solamente la Madre tiene que dar besos a los hijos y abrazarlos Y eso se debe también un poquito a la influencia machista que nosotros tenemos Dentro de nuestra sociedad Pero ya en el transcurso de los tiempos se ha dejado un poquito de lado eso Y ya los padres abrazan y besan a sus hijos Es muy importante ese abrazo de ese padre El padre es una figura que transmite seguridad a los hijos Y muchas veces nosotros vemos jovencitas Que se casan con hombres mayores Con personas que le llevan más años Y es precisamente porque en su niñez Ha faltado la figura paterna E inconscientemente siempre la reclaman Y en la mayoría de estos casos Cuando vemos una desigualdad Muy pronunciada De relaciones Es posible que encontremos nosotros Esta gran necesidad que tuvo esa persona En su niñez y en su adolescencia de su padre Nuestra sociedad dominicana Y hablo de la sociedad dominicana Porque es la nuestra, ¿verdad? Muchas de la familia están sostenidas por mujeres Las mujeres son las grandes heroínas Son aquellas que llevan a cuesta a sus hijos Muchas veces nosotros los hombres Cuando nos separamos de la esposa Entendemos que solamente tenemos que Mandar esa mensualidad Que muchas veces no corresponde A la gran cantidad de gastos Que tienen Que representa un hogar Y muchas veces abandonamos A las mujeres a su suerte Es bueno saber Que debemos de luchar por la familia Y que debemos de hacer acto de presencia Ante nuestros hijos A veces rompemos un matrimonio por tonterías Por no dar nuestro brazo a torcer Porque no sabemos postergarnos a nosotros mismos Para dar paso al crecimiento de nuestros hijos En un clima sano Hay mucha gente que entiende esto Es muy importante Que nosotros los padres sepamos Que esa figura Que representa esa paternidad Se ve reflejada en el Señor Es Dios Que nos enseña a nosotros La verdadera vocación De la paternidad Vemos a Dios A un padre que no es consentidor Y que nos enseña El esfuerzo Nos enseña a crecer en las virtudes Que es sumamente importante En la obediencia El mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos Es no sobreprotegerlos Sino enseñarles que cada cosa Tiene un valor Que las cosas no se ganan porque sí Que las cosas no vienen del aire Sino que hay que trabajar Hay que educarse Porque el trabajo y la educación Son las únicas posibles vías Para superarse Y cuando un padre Enseña esto a sus hijos Está asegurando a la sociedad A personas con valores Y personas que van a tener actos morales Dentro de lo que establece La dignidad humana Así que queridos padres Les felicito en este día Y les exhorto A ver ese modelo de San José Que supo también Educar al niño Jesús A enseñarle un oficio A ganarse el alimento Con el sudor de su frente Pues Dios lo tenía claro Sabía que su hijo Necesitaba una madre Pero sin duda Era vital e importante Esa figura paterna Y es allí Donde pensó en San José En tu familia El Señor ha pensado en ti Ha pensado en ti Para fiarse de ti Dándote hijos Dándote una esposa Así que no defraudes al Señor Lucha Mantén la confianza en Dios Pídele fuerzas cada día Para seguir adelante Porque si de algo Es de lo que no te vas a arrepentir nunca Es de haber sido un buen padre Y ser un padre siempre presente Felicidades a todos los padres De nuestra nación dominicana Pedimos la intercesión de San José Ese padre por excelencia Y pidiéndole al Señor Fuerzas cada día Para seguir adelante Así que un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor y predicador católico internacional Desde República Dominicana Como siempre agradezco a mis anunciantes Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal Para este programa Hoy Quiero Hablarte De La Rosa Instrument Instrumentos musicales, asesorios, iluminación, pro audio Y taller de reparación Santiago, República Dominicana 809-276-1716 De La Rosa Instrument Impro oficinas, excelencia, inmuebles Para oficinas, restaurantes y mucho más Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más 809-573-7924 809-573-7999 La Vega, República Dominicana Almacén Peña Peña Cazabe Gourmet, San José El Cazabe pega con todo Tenemos Natural Almendra, Jalapeña Albaca, entre otros Santiago, República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet, San José Sosa, autopintura SRL Desabolladura y pintura automotriz Enderezamiento de chasis y cabinas Brillado y tratamiento de carrocería en general Limpieza y tapicería profesional de interiores Servicio de Grúa 809-736-8902 Celular 849-205-9161 Sosa, autopintura SRL Una frase Una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios En Hoy Quiero Hablarte Palabra Santa Me parece que el secreto de la vida Coinsiste simplemente en aceptarla tal cual es San Juan de la Cruz Aceptar la vida Este santo, los santos Tuvieron sus situaciones Sus problemas, sus conflictos Frustraciones Muchas cosas que a usted y a mí nos están pasando Ellos no fueron santos desde que nacieron Se fueron haciendo santos Lo mismo nosotros El santo no se suelta Vive la vida No la compliques Porque ya está complicada Con tantos virus Con tantos problemas económicos Bueno, todas esas cosas que usted y yo estamos atravesando Acudamos a Dios Tengamos a Dios presente Contemos con Dios Pensemos siempre Que el problema no es más grande que Dios Que Dios es más grande que el problema Y como la vida ya por sí sola Está a veces complicada Pues no la compliquemos más No nos desesperemos Tengamos siempre la paciencia Y no perdamos la esperanza Porque dicen por ahí Que la esperanza es lo último que se pierde Pues no la perdamos Ni de último Ni de por el medio Vivamos lo que dice el santo Aceptar la vida tal cual es Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Pedimos la intercesión para esta plática que vamos a tener ahora A San José Castísimo esposo de la Santísima Virgen María Y padre adoptivo de Jesús Acá en la tierra Pedimos la intercesión De cada uno de aquellos que son santos de nuestra devoción Para que nos ayuden a interiorizar la palabra de Dios En cada una de nuestras vidas Y más tarde Ponerla en práctica Lo pedimos a Dios que vives y reina por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues como todos sabemos este mes Se dedica En Estados Unidos creo que el segundo domingo Y acá en nuestro país El último Del mes de Julio A los padres Y entre tantas cosas Me río Esta semana que he visto tanto Pelajito Ustedes se ríen porque parece que también han visto lo mismo Como que Como por ejemplo Por fin ¿Los padres van o se canceló? Parece ser que Hasta por cultura Nos han hecho a un lado Y por tradición Y se ha tomado más en cuenta El Día de las Madres Que nosotros Parece que no lo hemos ganado También Porque eso puede estar sucediendo Que los papás No nos estemos ganando Que nos tomen tanto en cuenta ¿Verdad? Pero a partir de ahí entonces Es decir En este tema Que quisiera compartir con ustedes Como título Somos imagen De Dios Padre Somos imagen De Dios Padre Y aunque lo voy a Enfocar Hacia papá Hacia papá Y ustedes Las mujeres acá Son mayoría Ojalá que este tema Entonces usted Se grave algo Y se lo diga A su pareja Si tiene su pareja Si tienen hijos Pero aprovechemos este momento Y aparte voy a hablar De la palabra de Dios O sea que aunque sea Dirigido a los papás Las mamitas No dejarán de recibir Este mensaje Voy a partir Desde lo que dice El Salmo 103 En el versículo 13 Encontramos Dice Como un padre Se compadece De sus hijos Así se complace El Señor De los que le temen Dios Desde el Antiguo Testamento Ha querido educar Aquellos que le sigan Aquellos que le crean Desde el Antiguo Testamento Y miramos Desde el Génesis Como parte El accionar de Dios Como Dios va caminando Con un pueblo Incluso llegamos a encontrar En el Éxodo Que Dios Mira Que Dios escucha Y que por eso Dios baja No sé si recuerdan El texto Cuando Moisés Está intercediendo Por el pueblo de Israel Entonces en ese momento Dice He escuchado Mi pueblo He visto Mi pueblo Y por eso He bajado Mi pueblo Hoy en día En los tiempos actuales Que estamos viviendo Muy difíciles tiempos Que estamos viviendo Podríamos decir Que Aquella gran apostasía Que se ha anunciado En décadas Atrás Se está como Iniciando O está En su pleno desarrollo Hay mucho Renegación De la fe Hay mucho Que hoy Están de espalda A Dios Y lo que Estamos todavía En los caminos De Dios Como que a veces Nos estamos Enfriando Soy de los que Cree que tenemos Que cada día Cada día Al despertar Reflexionar Interiorizar Y tratar De descubrir O redescubrir La presencia De Dios En nuestra vida Para no caer En el relativismo En la monotonía Porque ahí Llegamos entonces Al aburrimiento A que todo Me da igual Y Dios Celosamente Si leemos la Biblia Y ponemos atención A lo que Dios Padre Y es bueno decir Que el Antiguo Testamento Es todo dedicado Al Padre Todo el Antiguo Testamento Es dedicado al Padre Diciendo que el Nuevo Testamento Pertenece al Hijo Y el tiempo actual Después que el Hijo Se va al cielo Es el Espíritu Santo Hasta la fecha Pero Si miramos La Biblia completa Dios Padre Es Como el centro Es como El principal Interesado En que usted y yo Alcancemos El escatón final La parucía Ver a Dios Lo que cantaba Yo hace un momento Citando la Apocalipsis Ver a Jesús Entre las nubes Porque digo que Aún el Nuevo Testamento Este dedicado al Hijo Pertenece también De una manera u otra Al Padre Porque hasta Jesús En un momento Un joven se le acercó Y le preguntó Maestro bueno Que tengo que hacer Para ganar La vida eterna Y Jesús dijo ¿Por qué me llamas bueno? Jesús dijo ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno Y es tu Padre Que está En el cielo Fíjate Por eso es que Jesús incluso Acredita todo su accionar Toda su predicación Todos los milagros Que él realizó Lo acredita Todos ¿A quién? El Padre y yo Somos uno El Padre me envió Si yo realizo Las obras Es por el dedo de Dios Es por la mano de Dios Que está en mí Dios está en el Hijo El Hijo está en el Padre Y así el Espíritu Santo Dios desea Como dice el Salmo 103 Que nosotros Que somos sus hijos Le temamos De ahí viene el don El temor de Dios Pero no es tenerle miedo A Dios No es como decimos acá O decían Porque ya no se escucha Mucho eso Los muchachos de ahora No tienen miedo Parece ser Pero antes se decía Que si no te comes la comida Te va a salir el cuco Y los niños Teníamos miedo Y si no te acuestas temprano Y si no haces la tarea Te va a comer el cuco ¿Verdad? Pero Eso de temerle a Dios Lo que significa es Que amo tanto a Dios Que deseo agradarlo Con lo que hago Y con lo que dejo de hacer Yo hago lo que hago Por Dios Yo dejo de hacer Lo que tal vez yo quiero Y dice San Pablo Referiéndose a eso exactamente Hago lo que no quiero Y lo que quiero No lo hago De ahí está La concupiscencia carnal Nosotros tenemos Una concupiscencia carnal Eso es Que cada uno de nosotros Lleve el pecado Por Adán y por Eva Y por culpa nuestra también ¿Eh? Dios quiere que haya temor De él De fallarle De herirle De darle la espalda De dejar de creer Y es bueno decir La iglesia enseña El único requisito Que te puede llevar Que puede llevar El alma al infierno Es renegar de Dios Es el único ¿Eh? Podrá desaparecer tu fe Podrá desaparecer Muchas cosas Ahora Si desaparece la fe Pues es en Dios Que la está dejando a un lado Pero lo único Que te puede condenar Tu alma eternamente En el infierno Es renegar Aquí Conscientemente De Dios Totalmente Dios no te va a salvar Y dice San Agustín Refiriéndose a eso El que te creó sin ti No te podrá salvar sin ti Dijo San Agustín Doctor de la iglesia Lucas en el Evangelio Y ya en el capítulo 12 Versículo 29-31 Dice Ustedes pues No busquen Que hable Que Que comer Ni que beber No estén preocupados Porque los pueblos del mundo Buscan ansiosamente Todas esas cosas Pero su padre Sabe que necesitan Esas cosas Más bien Busquen el reino Y esas cosas Vendrán por Añadidura Palabra del Señor Dios Insistentemente Se preocupa A uno le pidamos Y lo voy a llevar Entonces un poquito A nosotros Los padres de familia Nos afanamos Para llevar Y muy bien Que lo hagamos El alimento A la casa La medicina La educación La vestimenta Trabajamos Arduamente Pero a veces Trabajamos tanto Los padres de familia Que por quienes Trabajamos Entonces lo descuidamos Papi es que Estoy cansado Papi es que Ahora no Y todo eso Tenemos que tratar Como decía Hace un momento Cuando nos despertamos Analizarlo Como ando Analizarme Cuestionarme Soy de los que se pierde Y a veces me Me dicen que De donde tu estaba Soy de los que se pierde Yo me se perder Me se aislar Y no solo Físicamente De con quien estoy Me se aislar Y necesito Hacerlo Es importante Hacerlo Porque es la única Manera que puedo Examinar mi conciencia Es la única Forma que yo encontré Para mantenerme Enfocado En que quiere Dios En mi vida Y que puedo yo hacer En nombre del Señor Para otros Es la única Yo encontré Esa forma Por eso me pierdo Para dejarme encontrar No preocupamos Si eso está bien Todo padre Así como Dios Se preocupa Para que no falte Por lo menos Lo necesario Pero que eso No sea el norte Que eso no sea El centro Que eso no sea El punto De partida Y el punto final Sino que Tomemos en cuenta El por qué Y por quién Estamos haciendo Las cosas Dios envió A Jesucristo Dice Juan 3 16 Para que todo aquel Que crea en él Se salve Dios está preocupado Dios quiere salvar La humanidad Pero no deja a un lado Al mismo que quiere salvar No lo abandona Y ahí miramos Tantos textos bíblicos Que nos hablan De que Dios A ninguno condenó A través de Jesús A ninguno Mira, mira por ejemplo Uno de los ejemplos Más vividos Más palpable Que nos podemos Nosotros incluso Identificar Es aquella Que se acerca Como samaritana Al pozo Donde Jesús Supuestamente Tenía sed Y Jesús Va a entablar Una conversación Con aquella mujer Que parece ser Estaba cometiendo Adulterio O estaba viviendo Un adulterio Porque le dijo Donde está tu marido No tengo Muy bien ha dicho Porque van cinco Sin embargo ¿Eh? Y el que tiene Ahora Tampoco es tuyo Sin embargo ¿Qué hace Jesús Con aquella mujer? La tira por el pozo La ofende La insulta La reprende Anda vete Y la convierte En predicadora Porque Jesús Se da cuenta Que aquella Que él ha venido A salvar Está como Dice Mateo ¿Cómo está? Es un pecador Está enfermo ¿Quién necesita Salvarse? El pecador ¿Quién necesita El médico Y la medicina? El enfermo Y Jesús Entonces A ninguno Condena Y ahí podríamos Decir Tanto Saqueo La misma Otra Buquera Adúltera Todo ese Tipo de persona Que se acercó A Jesús Y Pedro Ni se diga Primer papa De la iglesia Y tú eres Pedro Y tú Porque Jesús Sabe Para qué Fue enviado Y mira Cómo expresó El amor Del padre Para aquellos Que dicen Todavía ¿Pero dónde Está Dios Con tantas Enfermedades Incurable? ¿Pero dónde Está Dios Con tantos Problemas? ¿Dónde Está Dios Con tantas Situaciones En la familia? ¿Dónde Está Dios Con tantas Deuda En el mismo Lugar Que estuvo Cuando vio Desde el cielo Que nosotros Clavábamos Matábamos A su hijo Jesús Ahí mismo Está Incluso Puedo decir Papa Dios Está en el mismo Lugar que usted Y yo Lo hemos Dejado Porque Dios A nosotros Jamás Nos va A abandonar Papa Dios Jamás A mí A usted Le va A abandonar Bueno Yo creo Que voy A ahora A leer Ese texto De Mateo Si este Mismo De Mateo 7 11 Pues ustedes Siendo malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos Cuanto más Vuestro padre En el cielo Dará cosas Buenas A aquellos Que se lo Piden Dios Papa Dios Jamás Da la espalda Jamás Abandona Si de piedra Sacó agua Cuando se dio cuenta Que su pueblo Estaba sediento Se estaba muriendo Se estaba muriendo De sed Y de la piedra De la roca Dice la palabra De Dios Sacó Agua Y aquel pueblo Que pudo perecer Cuando aquel mar rojo Se lo pudo haber Tragado Se abre el mar Porque Dios Así lo quiso Como indicando El bautismo Y no voy a entrar En otro tema Porque no me Compete ahora Quiero enfocarme En Dios Como imagen paterna Para los papás Y los papacitos Como dicen Para ellos Pero porque Dios Hace todo eso Todo depende De cuanto pesen Verdad Si son Papacitos Son flacos Papazotes Son gordos Como Dios Celosamente Va Detrás De los hijos Pródigos De las hijas Pródigos Y ahora la iglesia Se enseña Sobre la palabra Del hijo pródigo Y dice ahora Aunque la Biblia Mantiene el título El padre Misericordioso Lucas 15 11 Siguiente Creo que hasta el 31 Ahí está como título El hijo pródigo Pero ahora la iglesia Nuestra iglesia católica Enseña Como título Para hablar De ese trozo Del evangelio de Lucas El padre Misericordioso Porque no se trata Del hijo Ni del mayor Ni del menor Se trata Del papá Que cuando el hijo Volvió de pecar De renunciar A él De dejarlo solo No entender El papá Lo estaba Esperando Y que significa eso Que papá Dios Siempre está esperando Por usted Y por él Siempre Dios No se cansa Creo que una canción Dios no se cansa De esperar Creo que hay una canción Una madre No se cansa De esperar Si es verdad Yo amo Es más cantante Que yo Y por eso Me refresco Una madre Pero Dios No se cansa De esperar Si pudiera Cansarse Lo dudo Pero si pudiera Imaginemos a Dios Cansándose De esperar Por él Se sienta Toma una siesta Se acuesta Que se yo Pero Dios Papá Dios Jamás Se cansa De esperar Los padres Y hablo ahora No solo Padres biológicos Que hemos engendrado Sino también Aquellos padres Adoptivos Fíjate Yo he invocado La intercesión De San José San José No fue papá Biológico de nadie Sino adoptivo De Jesús Y muchos Nos hemos vuelto A casar O nos vamos A volver a casar Y entonces Nuestra nueva pareja Tiene hijos Y nos convertimos En padres Adoptivos Entonces Papa Dios A los padres Biológicos Y adoptivos Nos enseña Algo importante Jamás Dar la espalda Jamás Tener las dos manos Iguales Para reprender Ni para amar Se dice Que debemos Tener una mano Para acariciar Y otra para Un fuetazo De vez en cuando Aunque no estoy De acuerdo Con las pelas Porque ponen Más violentos Los hijos Pero si para Dar una idea De que hay que reprender Y poner de castigo A veces a nuestros hijos Pero el hombre Como cabeza De la casa Y nos han enseñado Tantas veces Y nos han dicho Tantas veces El hombre Cabeza de casa El hombre El ejemplo El hombre El hombre El hombre Pero hoy en día Parece ser que es la mujer Y los hombres Bien gracia Si nosotros Somos malos Damos cosas buenas A nuestros hijos Cuanto más Papá Dios ¿Quién le gana A Dios En bondad? Ni la mejor Madre del mundo Dejando a un lado Que el tema Es para los papás ¿Quién le gana A Dios En misericordia? En bondad En ternura ¿Quién le gana A Dios En amor Si el mismo Isaías 49 Dice Aunque una madre Encinta Embarazada Se olvidara Del hijo De sus entrañas Dios Dice yo Dice Pero Dios Jamás Se olvidará De ti Con amor eterno Te he creado Dice Jeremías Y el Salmo 8 Aunque acredita Totalmente Al Mesías A Jesús Pero dice Hemos sido creados Poco inferior A los ángeles Y Joan en la canción Otra vez Citando la Apocalipsis En el capítulo 4 Lo que hace alusión Es eso Cuando yo alabo a Dios Me parezco a los ángeles Que han sido creados Para alabar Y decir adiós Nosotros que somos malos Sabemos dar cosas buenas A nuestros hijos ¿Cuánto más Dios? Para aquellos que creemos Que lo que hemos hecho O estamos haciendo Es tan malo Es tan pecador Es tan pecaminoso Que ni Dios Lo va a perdonar Si ya Dios Nos perdonó Si ya Dios Nos amó Si ya Nos redimió Si ya Nos salvó Y dice la palabra De Dios Que Dios desea Que el pecador Se arrepienta Y viva Eso es lo que Dios Quiere Dejemos Si es que todavía Tenemos esa idea Errónea Porque se nos dijo Tantas veces Dios te va a castigar Dejemos a un lado Tantas ideas Erróneas Que nos metieron Nuestros antepasados Y empecemos A creer En estos tiempos Que Dios A mí Me ama Dios A mí Me perdona Dios A mí Me quiere salvar Dios A mí Me quiere A su lado Cuando muera Y deje Esta tierra Pensemos En Dios Como un padre Amoroso Y misericordioso Dios Que mira La miseria Del corazón Y el mismo Mateo Si leemos En el capítulo 7 Seguimos leyendo Pidan Y se les dará Busquen Y hallará Porque el que pide Ustedes han escuchado Mientras ese texto Pero Mateo Más para adelante En el capítulo 3 Dice No solo No todo aquel Que dice Señor Señor Entrará En el reino De los Entonces Esa relación Que yo quiero Mantener Con papá Dios Como hombre Como padre De familia Como esposo Como pareja Como compañero Como obrero Como servidor En la iglesia En fin Como hombre Yo tengo que tratar De ver En que me puedo Yo parecer A Dios Y aquí estoy diciendo Algo muy grande Pero no es Totalmente contrario A lo que el mismo Dios quiere Porque Génesis Ajá 1.26 Génesis 1.26 Dice Que hemos sido creados A imagen y semejanza ¿De quién? De Dios ¿A quién me parezco? A Dios Cuando yo me veo En el espejo Estoy mirando El rostro De Dios Porque yo soy Imagen de Dios Entonces no solo Parecerme físicamente A Dios Sino tratar de que Mi accionar Mi comportamiento Mi manera de hablar De vestir De ser De tratar Sea Parecido O por lo menos Esforzarme A como Dios Yo deseo Me trate a mí Cuando yo soy Con el otro Como yo espero Dios sea conmigo Y por eso es que El Padre Nuestro Maravillosamente Nos enseña Perdóname a mí Pero si yo perdono Aquel que me ofende Mira nosotros Nos estamos cansando Parece De hacer el Padre Nuestro Hay gente Que ya no lo hace Mucha gente Ya no hace Ni siquiera el Padre Nuestro Pero lo que lo hacemos Tenemos que Vuelvo y digo Hay que reflexionar Hay que hacer cuestiones Estoy perdonando yo Si yo quiero Que Dios me perdone Y yo hago esta oración Perfectísima Porque fue Jesús Que la formuló La hizo Yo tengo que tratar De ver Como poner en práctica Lo que yo quiero Y lo que yo deseo De parte de Papá Dios Proverbios Dice Capítulo 3 Versículo 11 12 Hijo mío No rechaces La disciplina Del Señor Ni aborrezca Su reprensión Porque el Señor A quien ama Reprende Como un padre Al hijo En quien se deleita A veces Nosotros Escuchamos La palabra de Dios Tanto el sacerdote El diácono El ministro El predicador El que habla De la palabra de Dios Como que la pega ¿Verdad? ¿Y quién sería Que se lo dijo? Ya fue fulana De chismosa Y le dijo Mi vida Al predicador Repito Al sacerdote Etcétera No se trata No se trata De eso Maravillosamente Hemos estado Invocando La presencia De Dios A través de un canto Que Dios Nos hacía Cantar Y el Espíritu Santo Viene A purificarnos A limpiarnos A renovarnos A fortalecernos A iluminarnos A dar palabra De conocimiento De discernimiento Pero también Viene a corregirnos Pero no nos gusta Mucho menos Los grandes No nos gusta Los grandes Que nos corrijan ¿Eh? Digo Menos todavía Delante de la gente Pero el Espíritu Santo No te corrige Delante de la gente Lo hace directamente Contigo Personalmente Contigo Tú te puedes Estar durmiendo En medio de una prédica Y si te despiertas En el preciso momento Que el Espíritu Santo Quiere La palabra Era para Y Proverbio Lo dice Si Dios Te reprende Te ama Cuando una madre Un padre Corriga a sus hijos Tú no me quieres A ti te cogió Conmigo Si Y yo sé De lo que he creído Que a Dios Le cogió conmigo Desde que tengo Uso de razón Pero que bueno Que a Dios Le cogió conmigo Y no al otro Dale un aplauso A Dios Desde que tengo Uso de razón Yo estoy consciente Que a Dios Le cogió conmigo Me ha dado duro Pero me ha fortalecido Porque la prueba Dice Pedro Es como el oro Pasando por el fuego Para convertirse En una prenda preciosa Y dice San Pablo Que esas pruebas No son más Que nuevas oportunidades Para redescubrir La presencia De Dios En nuestra vida Porque si Él nos da Compartir la cruz También nos dará Compartir la resurrección Y pacientemente Soportamos La reprensión De Dios Señor Porque a mí No, no, no El para qué Lo hemos escuchado Muchas veces Los predicadores Decimos mucho eso No por qué Para qué Cuál es el propósito Porque hemos escuchado También muchas veces Que Dios siempre Tiene un plan Y un propósito Un plan Un propósito Y para eso En la mañana Tempranito Desde que te levantes ¿Qué quiere Dios Por Dios El premio? Él por ahí ¿No? Ustedes han sentido Algo me dijo Ustedes lo han sentido Eso Y se lo han contado A otro Algo me dijo Que no me vaya por ahí Que no me comiera eso Que no dijera Nada Nada Ese es algo ¿Quién es? ¿Y quién lo envía? Señores Papá Dios Está celoso Por nosotros Para aquellos Que creen Que hoy en día Papá Dios Ya no escucha Hoy más que nunca Dios escucha Porque hay menos gente Hablando con Él Eso es sencillo Hay gente Que cree hoy en día En la iglesia Que ya Dios No lo está escuchando Mira hoy Dios Está más escuchando Que antes Porque antes Había más gente En la iglesia Antes se rezaba Más el rosario En la casa Y eso era en la mañana Al mediodía Y en la tarde Y en la radio Y en todos los lados Y el tercio Y hay de aquel Que dejaba la televisión Prendida Y no la pagara Para rezar ese tercio Como decían los viejos Entonces Dios Hoy está más atento Que nunca Ahora bien Dios está dando Del frente a la humanidad Y nosotros Estamos dándole La espalda Y nosotros Los que estamos aquí Hoy también Que hoy venimos El martes Volvemos el domingo Para misa O el sábado En la noche Pero y en la semana Durante todo Cuidado Cuidado Que con cualquier cosa Que hagamos O dejemos de hacer Le damos la espalda A Dios Efesios capítulo 1 Versículo 3 Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición Espiritual Y celestial En Cristo Jesús ¿Quién te ha bendecido? Papá Dios Para ser de ti El mejor esposo El mejor papá El mejor abuelo El mejor hombre Dios te ha bendecido Y tú has trabajado Yo he trabajado también Igual Con toda clase De bienes espirituales Dios Nos ha bendecido Y lo que tenemos Materialmente Para aquellos que creen Que ha sido Porque han trabajado mucho Bueno Hay gente que no ha trabajado tanto Y de repente Se saca el loto Y no vaya a ser Como aquella Padre Que yo no me saco Y quiero sacarme el loto Pero juéguelo Usted tiene que jugar Si no lo juega Es que no estoy mandando A la gente a jugar Ahora En este momento Digo Que quiera jugar Que juegue ¿Verdad yo? Yo no juego Porque quien quiera jugar Que juegue Y juegan con ellos Segunda de Samuel 7, 13, 14 Él edificará Casa A mi nombre Y yo estableceré El trono De su reino Para siempre Ahora viene Lo interesante Yo seré El padre Para él Y él será Hijo para mí Cuando cometa Iniquidad Lo voy a corregir Lo voy a corregir Con vara de hombre Y con azote De hijos de hombre Muy fuerte Pero yo seré Tu Dios Y tú serás Mi hijo ¿Quiénes creen Que son hijos Hijas de Dios? Somos hijos De Dios Un aplauso Papá Te va a reprender Te va a castigar Sí Pero no como decían los viejos No Te va a Llamar la atención Y ojalá No lo haga De mala forma Porque Dios Y cuando aprieta Aprieta Pero si tú descubres Que por estar Haciendo algo Que tú entiendes Está en contra De los mandamientos Para que entiendan Porque solo hace falta Cometer Violar Uno de los mandamientos Ya Eso es suficiente Uno de ellos Cualquiera de ellos Es motivo Para que Dios Te llame la atención Y si Dios lo hace Y tú y yo Nos damos cuenta Bienaventurados Y benditos Somos nosotros Fíjate Hablando de bendito Lo que dice Mateo 5 1 y siguiente La bienaventurada Felices ustedes Y llama felices A los que tienen hambre A los que no tienen nada A los que persigue el mundo Sin embargo Miramos para adelante A Lucas Diciéndole Maldito a aquellos Que ponen carga Más pesada Y etc Y etc Y etc Si Dios Me reprende Si Dios A través de alguien Me corrige Porque hay gente Que está esperando Que Dios le hable Primero Lea la Biblia Porque ya Dios Lo que dijo Lo dijo en la Biblia Pero si usted quiere Todavía que alguien En nombre de Dios Le diga Siéntese Pero no quiere escuchar Lo que usted quiere escuchar Porque a nadie le gusta Que lo corrijan Que le digan Nos encanta Que no escuchar Que no alaben Sin dejar de decirle A nuestros hijos Ahora hablando a los papás Estoy orgulloso de ti No te imaginas Cuanto te amo Cuanto te quiero Cuanto importante Tú eres para mí Por ti yo haría lo que sea Decirle esas cosas Pero sobre todo Estoy orgulloso Aunque no le vaya bien En la escuela Aunque Que se yo Pero hay que hablar Con esos que son O esos que son nuestros hijos Erick Ramírez Cantautor y predicador Católico internacional Desde República Dominicana Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Bueno en este programa Hemos querido felicitar A los padres Llevando también Lo que es En la música Un padre de familia Veremos más adelante Uno de sus hijos También Pues siendo acompañado Por él En el ámbito musical No solo En el ámbito paternal Y también Nuestro hermano Eduardo Javier Gil Como siempre Aportando mensajes Muy nutritivos Para nosotros Y dedicado entonces En esta semana A nosotros los papás Y a él también Que lo felicito Bendito sea el Señor Hemos tratado De que en este programa Sintamos El calor de Dios Que es nuestro padre Por excelencia Y pedir entonces En este momento A través de San José Que es el padre adoptivo De Jesús Acá en la tierra Y que sigue intercediendo Desde el cielo Por cada uno de nosotros Sabemos que Dios Es un Dios de vivo Y San José Nuestro papá Nuestro padre Está vivo también Pidiendo con nosotros Bueno y el que he querido Finalizar este programa Con algunos de los regalos Que he recibido Es como para motivar A ustedes Las esposas Los hijos Hacer sentir bien a papá Y no solo en este día Sabemos que nosotros Los hombres Pues estamos ahí Estamos siempre Entregados Y como padre Y como esposo Y compañero En la casa Pues damos lo mejor De cada uno de nosotros Pero a veces Hay papás Hay abuelos Que se sienten un poquito Como aislados Como estorbo Y yo quiero que Pensemos en eso Pensemos que en esta semana Bueno en este día Dedicado a papá Pues le hagamos sentir Que no Que no es así Están equivocados Y que ellos son también Importantes Que son especiales Para cada uno De los miembros De la familia ¿Verdad que sí? Vamos a orar Y que en esta oración Tengamos presente Tengamos presente Entonces a papá Al abuelo Al tío En fin A esos que son Nuestros padres También Bueno Padre adoptivo Padre Que hemos engendrado Padre Que hemos servido Para aquellos Que pues consultan Nuestras orientaciones Y en el caso De los abuelos La sabiduría de ellos Esta oración Es para todos nosotros Amantísimo padre celestial Tú eres bueno Tú eres misericordia Y eres bondad Que por intercesión De San José Tú bendiga nuestra vida Nos hagas siempre ser Mejor de lo que somos Hombres de bien Hombres de trabajo Hombres respetados Y que respeten Hombres que realmente Seamos fieles Pero no solo A nuestras parejas Sino sobre todo a Dios Al trabajo A la sociedad A la iglesia A la fe A nuestra convicción A nuestra creencia Que podamos perseverar En tus dones En tus gracias En tu carisma Que de una forma u otra Podamos seguir sirviendo En el hogar Y donde quiera que Se nos pida un servicio Te pedimos que nos acompañen Que nunca nos desamparen Que no es sabiduría Para entonces continuar Dirigiendo nuestros hogares Dirigiendo nuestra familia Y dignamente Sí Dignamente En San José Sentirnos identificados Como hombres de trabajo Como hombres de bien A ti que eres Dios Y mi reina Por los siglos de los siglos Amén Gracias a ustedes Que siempre están orando Por nosotros Y esta semana Mujeres Jóvenes y niños La oración Es por nosotros Los papás Voy a incluir A todos aquellos Que colaboren En este programa A los sacerdotes No se olviden Que son padres De multitud Al Papa Francisco A todos aquellos Por los cuales Nosotros tenemos Vamos a decir así La obligación De orar Esta semana Pues les invito Y les motivo A tener intenciones Especiales por ello Y si se te ha ido Tu viejo No te olvides De anotar una misa Y darle gracias a Dios Y pedir por su eterno descanso Que Dios y la Santísima Virgen María Nos bendigan A cada uno de nosotros Y nos sigan dando La fuerza De continuar adelante Con Jesús Delante Y María detrás Que sean en nosotros Su santa Y buena voluntad Hasta la próxima semana Si Dios quiere Felicidades Gracias por ser parte De nuestra audiencia Será hasta la próxima semana Con Dios todo Sin el nada Este segmento Fue presentado Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Y Taller de Reparación Santiago República Dominicana Con el teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Macorís Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más Teléfono 809-573-7924 Y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José El Cazave Pega con Toho Tenemos natural Almendras Jalapeño Albahaca Entre otros Más información Más información Gracias por ver el video.